La luz de Dios resplandece sobre ti, el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, como el agua de vida. Sin agua no hay vida, el agua es la que trae vida a cualquier lugar. Entre más manantiales y más ríos, más vegetación y más vida alrededor de nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan 7.37 Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con esto se refería al Espíritu que habría de venir para que todos lo recibiéramos. El Espíritu Santo de Dios dentro de tu ser, para que tengas vida. ¿Hay alguna parte muerta en tu ser? Física, emocional, espiritual. Él puede regenerarte de adentro hacia afuera y darte vida. Deja que el río de Dios fluya en tu interior. Elías le dijo al rey Naamán que necesitaba que fuera al río y se sumergiera siete veces para que fuera sano de la lepra que tenía. Él no quería aceptar esto. Cuando ya decidió aceptarlo y se sumergió siete veces en el río y cuando salió estaba sano y limpio. Hoy el Espíritu Santo quiere sanarte, pero quiere que quites de tu vida todo orgullo y toda altivez, todo lo que se opone, toda incredulidad, la quites de tu pensamiento. Y creas con el corazón que el Espíritu de Dios es verdad y vida y puede restaurarte en cualquier área de tu vida, en lo más profundo de tu ser. Deja que brote el río del Espíritu de Dios para que puedas ver la gloria del Señor. Voy a invitarte para que oremos esta mañana. Señor Espíritu Santo, tú que conoces todo y sabes qué está pasando en la vida de las personas que me están escuchando en esta hora, yo te invoco y imploro que tu presencia, tu agua de vida traiga restauración y que del interior de cada persona brote tu vida, tu presencia para traer sanidad en el área emocional. Que se quite todo dolor, toda amargura, todo resentimiento sea lavado, quitado con tu agua de vida. Toda enfermedad física sea quitada con el agua de vida por la sangre del Cordero. Espíritu Santo, fluye con tu poder, fluye Espíritu de Dios y trae restauración en el nombre de Jesús. Un feliz miércoles, les amamos y les bendecimos.